¡Hola a todos! Yo soy Cersei y estamos otra vez en Survival con Cerso. Y hoy les traigo un capitulín de exploración. Perdonen chicos que ayer no pude subir video, pero van a ver que hoy también estoy medio con la garganta mal. Ayer no podía hablar directamente, hablaba y tosía, hoy seguro que tos un par de veces. Pero intenté grabar y tuve que cortar unas 35 veces y dije no, mejor vamos a descansar y hoy ya hacemos video. Por lo menos estuve preparando el episodio, estuve agarrando cosas que necesitamos y nos vamos a ir directamente a... Uy, ¿dónde hay un mustro? ¿Dónde hay un zombie? Bueno, vamos a ir directamente a explorar porque necesitamos minerales, necesitamos hierro y todo ese tipo de cosas. Antes que nada quiero decirles que si todavía no están suscritos al canal, suscríbanse que subo video todos los días, salvo cuando me enfermo o me duele la garganta. No, mentira, fue por una razón de verdad, no fue mentira. Y si les gusta la serie dejen like para que la siga subiendo. Hay gente que me dijo que quieren que la suba dos veces por semana, déjenme en los comentarios si sigo subiéndola una vez por semana o dos veces por semana. Y si quieren que juegue algún otro juego o que quieren que juegue, por lo general, ¿no? Sí, bueno. Vamos a buscar entonces. Yo sé que por acá cerca hay una cueva. Hay una cueva que me gustaría explorar. Siempre estoy explorando cuevas de acá cerca, a ver. No, me iba a tirar ahí el agua pero mejor no, dije. Bueno, es una cueva que tenía una entrada chiquita y yo la agrandé. A ver. Bien, no me saqué vida. Que estaba por acá medio escondida, como ven, acá. Todo esto estaba medio tapado y yo lo fui destapando. Y vamos a empezar a bajar por aquí. A ver, vamos a ponernos antorcha. Vamos a gastar el pico de hierro. No, vamos a gastar el de diamante porque no tengo muchos diamantes y me gustaría encontrar diamantes. ¿Agarro el coal? Vamos a agarrar un poco de coal porque la verdad es que no tengo mucho tampoco. A ver. ¡Ay, qué bonito! ¿Hace cuánto no salía de expresión, chicos? Ya estaba sin ores, sin carbón, sin nada estaba. La verdad que de terror cerso, ¿eh? Oh, sigue la cueva por acá. Vamos a iluminar. Espera, espera. Vamos a poner... ¡Eh, ponete ahí! Ahí está. Ahí. Muy bien. ¡No! Esperen, esperen, esperen. ¡Toma! 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 Ahí está, muy bien. ¡Ay, hay otro! Vamos a meter al zombie. Morite, morite, morite. ¡Un creeper! Morite, morite. Explotó. Bueno, no pasa nada. A ver. Vamos a seguir por acá. A ver qué encontramos. Por acá no hay nada. Por acá se termina la cueva. No sigue. ¡Fuuh! Es gigante esta cueva. Cómo me gustan las cosas así grandes, chicos. Y lo bueno es que nos vamos a llenar de hierro, que no tenemos nada. El coal después lo busco, porque si no vamos a estar 35 años picando... No me sale la palabra en español, carbón. ¡Oh! ¡Oh, que se maten entre ellos! Dale, dale. A ver. Vamos a ver cómo se matan. Ahí está. Muy bien. Nosotros atacamos el arquero. Ahí está. Y el zombie había quedado soportocado. Bueno, ¿por qué también terminamos? Vamos a tener que ir todo por el otro lado. Vamos a agarrar esto ya que está. ¡Ay, mi garganta! Perdonen. Sí tengo que frenar para toser o algo, pero... Sepan entender que tengo la garganta media hecha pomada. ¡No! Estoy picando con el otro. Con este quería pegar. Ahí. Muy bien. Sí. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a seguir bajando. Nosotros bajamos por ahí, ¿no? Ok. ¡Oh! Esto está lleno de zombie. Está lleno de todo. Vamos a iluminar un poco. Tomá. 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 Muy bien. No, pegamos una sola vez. ¡No! ¡No, no, no! ¡Solí, no, no! ¡Solí, no! ¡Solí, no, no! ¡What?! ¡No! Acá tiene que haber algo. No pueden haber tantos. Un spawner o algo. ¿Cómo hay tantos zombies? ¿De dónde vinieron? ¡What?! No, 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 no. Acá tiene que haber un spawner o algo de zombies. No puede ser. A ver, vamos a agarrar esto. Muy bien. A ver, acá... Uy, este está cerrado. ¿Hay algo acá? O baja mucho. Ahora volvemos. Vamos a ver por dónde podemos ir. Acá hay que cargar el carbón. Y hierro. Muy bien. Creo que me está viniendo un zombie por la espalda. Ah, no. ¿Zombie? Ok. Bueno. Vamos a terminar de agarrar este carbón. Y vamos a subir por acá a ver qué hay. ¡Una dungeon! De acá se ve que venían todos los zombies, entonces. Vamos a iluminarla bien. No sé si es evitar que spawnen o no. Pero, también de esta cantidad. Ahora vamos a comer pollito. Y tenemos manzana. Vamos a agarrar todo. Vamos a hacer este truco para si agarramos todo. Esto también. Esto también. Bien. Listo. Bueno, acá no había mucho. De acá tampoco. Pero, bueno. Encontramos nuestra primer dungeon en la serie. ¿Y la primera? ¿Saben qué? Ahora no me acuerdo. Si es la primera o no. Pero, bueno. Vamos a dejarla así cerrada. Para, en el futuro, hacer una posible trampa de mods. Sobre todo porque no está muy lejos de casa. A ver. Vamos a seguir por acá. ¡Ojo! 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 Acá no hay nada. Muy bien. Entonces. Este lado ya lo tenemos. Como si se ha descubierto. Estuve escuchando lava también. Eso me gusta. Porque puede ser que haya diamantes. ¡Ah! Miren lo que había tenido. Otra entrada por acá. Vamos a agarrar esto. Y sigo agarrando con el pico de diamante. Ya fue, ¿no? Sí, ya fue. Vamos a agarrar con el pico de diamante. ¡Oh! Todo para mí. Ahí está. A ver. Acá hay más hierro todavía. Vamos a agarrar todo el hierro. Me gusta el hierro. Bien. ¡Oh! Ah, pensé me había dicho Dani. Vamos a agarrar por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Y acá vuelve a subir. Eso no me gusta cuando suben. Sobre todo cuando hay correntazos así. Porque es un kilo vamos a subir. A ver. ¿Aca qué hay? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ah, miren. Acá es donde dije que bajaba. Se unían por abajo. A ver, entonces. Vamos a buscar otro lugar para ir. Nosotros veníamos de acá. Por ahí tendríamos que haber caído, pero caímos antes. No. Toma. Toma. Salí. Ahí está. Muy bien. Vamos a seguir por este lado entonces. Oh. Esperen. Esta cueva. Ah. Se comunica con una cueva que yo ya había visto. Ok. Pero igual tenemos más para explorar. No es nada más eso. Lo bueno es que haciendo todo esto estamos sacando, digamos, todos los mows que pueden haber abajo de mi casa. Eso es bueno o es malo ahora que lo pienso. Porque si saco que no spawnen abajo pueden exponer más arriba, ¿no? Bueno, no importa. Yo estoy limpiando la zona de mows. A ver, vamos a agarrar esto. Está. Muy bien. Y vamos a continuar hacia arriba. En verdad hacia abajo mejor. Acá tenemos una bajadita. A ver. Vamos a bajar. No hay nada. Cómo me molestan las cosas que son así. Que bajan, bajan, bajan. Nada. Baja, baja, baja. Nada. A ver, de este lado también está oscuro. Vamos a sacar este hierro. ¿Cuánto hierro agarré con la broma? Un stack acá. Si me faltan dos por ahí está. Por ahí está. Me sigue. Que hay más hierro. 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 Piedra. Hierro. Piedra. Hierro. Ahí está. Muy bien. Ahí no lo agarré. Oh. Ya tenemos. Eh... No. El stack son 64. No. 60 cerzos. Es verdad. Me faltan cuatro más. A ver. Por acá está todo visto. Por acá también. Creo que ya me metí en la cueva que no debía, ¿no? Me parece que acabo de cometer un error y me metí en un lugar que no debía. En un lugar ya explorado. A ver, vamos a agarrar esto. Esto. Bien. 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 Lo bueno es que con esto vamos a tener hierro para un largo rato. Lo que necesitaríamos ahora también son diamantes. Que... Para eso no sé si es tipo una granja. Entre cobillas. No me vean porque no tengo la cámara. Porque tengo cara de enfermo. Que la granja sería ser como una especie de cuevas en paralelo. O sea, así. Otra acá. Otra acá. Y supuestamente así se puede ir buscando hierro de forma... Hierro. Diamantes de forma más efectiva. A ver. Si saben que ya me metí en la cueva del lado de la que yo quería. Me parece que ahora se me va a complicar salir. O todo esto es la misma cueva pero ya lo exploré. No sé. Ya me perdí. Sobre todo porque me empecé a poner antorchas de un lado después del otro. Creo que por ahí bajé. ¿No? No muy fácil. Si la engine está acá derecho. Es la cueva misma. Sí, sí, sí. Es la misma cueva. Es la misma cueva. Entonces vamos a subir por acá. A ver qué encontramos. Me parece que no mucho tampoco. Oh. Vamos a hacer así. ¡Ah! Tomá. Dale. Tomá. Dale. ¡Dale! Tomá. ¿Qué te pensabas? Que mi escudo no me va a defender. Ahora vamos a hacer así. Y acá. ¡Opa! Esto me gusta. Esto me gusta. Esto me... Ya no me gusta porque veo los... No. Ok. Qué raro esta cueva que ya la vi. Muy raro. Vamos a bajar. Ojalá encontremos... Miren. Esto lo tapé por alguna razón. A ver si encontramos algo de lava. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? No me salió la palabra. Una rabín. Acá no hay nada, ¿verdad? No. Me acabo de encerrar como el mejor. ¡Ay, Cerso! Vamos a subir. No, antorchas, no, antorchas, no. No gastes antorchas al Pepe. Vamos a hacer así. Así. Ahí está. Acá. Dale. Subí. Ah. No. Ahí está. Vamos. Ahí subimos. Bien. Ok. Entonces me parece que voy a tener que buscar otra cueva para buscar diamantes. O hacer la especie de granjita como les dije. Así que creo que por hoy vamos a ir dejando el capitulín acá. Tomá. No. Te quiero pegar con la espada. ¿Por qué pegás con el escudo? Ahí está. Tomá. Tomá. Muy bien. Vamos a ir dejando el capitulín por acá. Por lo menos conseguimos un montón de hierro y encontramos un spawner de zombies. Que en un futuro lo podemos usar para una granja, creo. Díganme ustedes qué piensan de eso. Yo creo que podríamos hacer una granja de experiencia o algo así. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Recuerden que si no están suscritos, suscríbanse. Sé que subo un video todos los días a las 4 de la tarde o algo cuando me enfermo o cuando me pasa algo. Pero por lo general subo a las 4 de la tarde. Y si no, les llevo a subir eso ahora a las 7. Y si no, bueno. Al otro día. ¿O no? Dejen un like gigante si les gusta la serie de survival consenso. Y díganme en los comentarios si quieren una o dos veces por semana capítulo de la serie. Así que será. Hasta la próxima. Chau. Chau.